Bueno, nos habíamos quedado aquí. Intervenciones que podemos hacer en el ámbito de los cuidados centrados en el desarrollo sobre el macro y el microambiente del recién nacido. Esto es una clasificación que propuso en su día la doctora Ols, que vimos que era una de las promotores iniciales de los cuidados centrados en el desarrollo. Existen una serie de actuaciones que nosotros podemos implementar en una unidad neonatal, que algunas son fáciles de realizar y de hecho se realizan en la mayoría de las unidades neonatales. Otras tienen mediana o alta dificultad y ya de extrema dificultad, que esto solo se hace en algunas unidades neonatales seleccionadas en nuestro país, pues serían los cuidados individualizados. Es decir, dentro de una unidad neonatal individualizar cuáles son las intervenciones que podemos hacer para cada recién nacido pensando en las características especiales de cada recién nacido. Algunas actúaciones, como actuar sobre la luz que tenemos en las unidades neonatales, el ruido, intentar condensar, como comentábamos, todas las manipulaciones en horas fijas y de esta forma darle tiempo al recién nacido para que pueda tener o adquirir un ritmo normal de sueño y de descanso. Son actuaciones que parecen obvias, pero que cuando tenemos, pues bueno, nos metemos los turnos de enfermería, las exploraciones médicas que se les realizan a todos estos niños, la administración de medicación, pues muchas veces, pues, que parecen cosas fáciles y a veces obvias, pues requieren una planificación de antemano para podernos adaptar realmente a las necesidades que tiene el recién nacido. Las intervenciones que nosotros vamos a hacer sobre el macroambiente, pues, como digo, fundamentalmente podemos actuar intentando que el entorno del recién nacido se parezca lo más posible al entorno que tenía antes de producirse el parto. Es decir, podemos actuar sobre el ruido, podemos actuar sobre la intensidad de la iluminación que tenemos en las unidades neonatales, podemos actuar sobre nuestra actividad, es decir, que lo que hacemos intentando, como digo, concentrar los cuidados para que el recién nacido esté libre de exploraciones y de manipulaciones el mayor tiempo posible y de esta forma poder fomentar el reposo y el sueño. El recién nacido, muy prematuro inicialmente, todavía no va a tener patrones de ritmo de sueño parecidos a los del adulto, solo va a ir adquiriendo conforme van pasando la edad gestacional. El recién nacido a términos ya sí puede tener en situaciones de normalidad patrones de ritmo sueño-vigilia muy similares a los que pueda tener un adulto con ritmo de sueño más prolongados. Y, bueno, conforme van pasando los meses ya en el periodo de latancia, pues la actividad, los periodos de vigilia van a ser cada vez mayores. En cuanto a la actuación que nosotros vamos a realizar sobre el sonido, pues las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es que en una unidad neonatal no deberían de superarse los 60-70 decibelios y esto de forma muy transitoria. Es decir, que en situaciones normales, la media de los decibelios que deberían de existir en una unidad neonatal no deberían de superar los 45 decibelios, como tenéis en pantalla. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a medir la intensidad del sonido que generamos, con nuestras actividades diarias, clínicas, material que precisamos para atender a estos recién nacidos, vemos que en su mayoría se superan con crecer los 45 decibelios en la unidad neonatal. Por lo tanto, hay que sensibilizarse, hay que buscar alternativas, por ejemplo, unidades neonatales abiertas, o intentar, muchas veces mediante colocación de puertas que no generen mucho ruido al abrirse y al cerrarse, de esta forma intentar independizar y aislar de forma sonora el área de excavación, donde están los recién nacidos, por ejemplo, del área donde se prepara la medicación o donde está el personal de enfermería. Existen alguna serie de intervenciones que se insiste mucho a la enfermería y también debemos de concienciarnos también los médicos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, pues generamos, hablamos con un tono de voz más elevado y se generan, pues, bueno, por más decibelios de lo que se debiera. Muchas veces no somos conscientes realmente del tema y de la importancia que tiene. El no utilizar teléfonos móviles, el no poner música y, sobre todo, hay una actuación que sí se realiza en la unidad neonatales, que habéis visto en la diapositiva anterior, en la imagen de la derecha, que es la colocación de sonómetros que nos ayudan o nos avisan, cuando estamos en el área amarilla, en el punto central rojo, de que estamos superando el nivel crítico, como digo, de los 50 a 60 decibelios, y, por tanto, nos está avisando de que debemos disminuir la actividad sonora en la unidad neonatal. La otra actuación importante que podemos hacer en la unidad neonatal es intervenir sobre la luz. Para ello, pues, se proponen muchas veces utilizar la luz del día, es el ideal, pero tamizarla, es decir, poder poner cortinas o poner hectores que tamicen la luz, de forma que el ideal es que la unidad neonatal tenga una iluminación semi-empenumbra. Es decir, se trata de que el recién nacido reciba la mínima estimulación luminosa, como digo, intentando emular lo que ocurre en las situaciones en las que el recién nacido está intraútero. Las recomendaciones que se realizan sobre la exposición a la luz, pues, muchas veces consiste en lo mismo que medimos la intensidad del sonido que generamos, es colocar fotómetros que nos van a ayudar a medir la intensidad de la luz que tenemos en la unidad y, de esta forma, poderla graduar. En ocasiones, pues, también se recomienda utilizar luces individuales en algunas unidades neonatales, esto al principio, pues, nos puede chocar un poco. Vemos como las enfermeras, las unidades neonatales están en penumbra y para acercarse, para, bueno, pues, para tomarlas constantes o para ver cómo va el neonato, las enfermeras realmente utilizan lo mismo que los acomodadores en los cines, iban con su linternita para enseñar el asiento donde tendría que sentarse las personas que entran una vez empezada la función, pues, en estas situaciones, la enfermera va con su linterna para acercarse al recién nacido intentando molestar lo menos posible al neonato, intentando no interrumpir su periodo de reposo y de sueño. Es decir, al fin y al cabo, lo que intentamos es que el recién nacido esté cómodo, esté confortable y esté en una situación similar a la que tendríamos intraútero. Otra de las medidas, de las recomendaciones que vamos a utilizar en la edad neonatal, siempre que sea posible, es utilizar los cuidados tipo canguro. Es decir, este tipo de cuidados que fueron introducidos en Sudamérica por los doctores Rey Martínez y realmente lo hicieron intentando suplir un déficit tecnológico. Es decir, la escasez de recursos, déficit de disponibilidad de incubadoras, le hizo intentar convertir a la madre en suplente de la incubadora. Realmente la madre lo que hacía era, bueno, pues, coger al niño, abrigarlo, cuidarlo. Y, sin embargo, vio que estos recién nacidos ya no solo crecían más rápido, sino que si precisaban algún tipo de asistencia ventilatoria, pues, mejoraban antes y precisaban durante menos tiempo asistencia ventilatoria. A su vez, se fomentaba la lactancia materna, incluso en los niños más pequeños. Con lo cual, bueno, pues, esto se publicó, se han hecho muchos estudios al respecto y se ha visto que los cuidados tipo canguro en los recién nacidos prematuros, pues, son recomendables y hay una evidencia científica que lo avala. Mejora el estado inmunológico del niño, con lo cual, estos niños también tienen menos infecciones. Recordar que todos los recién nacidos prematuros, por el hecho de su prematuridad, tienen cierto grado de inmunodeficiencia. Y esto los hace especialmente vulnerables a tener algún tipo de infección. Con los cuidados tipo canguro, parece que estos niños van mejor, evolucionan antes, están menos tiempo también hospitalizados. Cuando hablamos de los cuidados tipo canguro, pues, indudablemente, el primero de los elementos imprescindible es el contacto piel con piel, es decir, la piel de la madre con la piel del recién nacido. Y luego, pues, tenemos una serie de situaciones añadidas y es que estos niños van a mejorar la posibilidad de tomar lactancia materna. Los niños que son prematuros, pero son prematuros por encima de las 33, 34 semanas, va a ser posible utilizar los cuidados tipo canguro y, a la vez, utilizar la lactancia materna. Porque recordar que a esta edad de gestacionales, por encima de las 33, 34 semanas, sí existe ya una succión y una devolución coordinada. Con lo cual, estos recién nacidos van a poder colocarse directamente al pecho de su madre y van a poder realizar lactancia materna. En los niños más pequeños, el reflejo de succión, de devolución, todavía no está completamente desarrollado. Y en estos casos, sí que recomendamos la lactancia materna, pero no va a ser posible todavía hacer una succión directa del pecho de su madre. En estos casos, realizamos lo que denominamos una nutrición enteral con sonda de la leche materna que, previamente, su madre se ha extraído con sacaleches. Por tanto, los cuidados tipo canguro, si tuviésemos que realizar una definición, es decir, nos preguntaran qué son los cuidados tipo canguro, pues la definición la tenéis en pantalla. Es decir, el método canguro se define como el contacto piel con piel, entre madre y su recién nacido pretérmino, de forma muy precoz, es decir, que intentamos que esto se instaure lo antes posible y de forma lo más prolongada posible. De esta forma también se fomenta, como digo, la posibilidad de lactancia materna. Los cuidados tipo canguro, al menos en nuestra unidad neonatal, una vez que se establecen, se procura que no duren menos de 120 minutos, es decir, dos horas. Una vez que la madre coge al recién nacido, no debería de soltarlo antes de este tiempo, porque pensar que este recién nacido tiene que salir de la incubadora, donde está una temperatura homogénea, mantiene una estabilidad térmica y todas estas manipulaciones, hasta que el recién nacido de nuevo vuelve a adaptarse a la nueva situación que supone los cuidados del método canguro, pues supone un cambio y supone un periodo, un tiempo de adaptación. Por tanto, como mínimo, como digo, dos horas y a partir de ahí, una vez que ya finaliza o han pasado las dos horas, sí podemos devolverlo a la incubadora y repetir diariamente este proceso. De esta forma, ayudamos también a que se establezca un vínculo afectivo entre la madre y su recién nacido. Pensar que muchos de estos pretérminos, sobre todo los grandes pretérminos, pueden pasar meses en la unidad de cuidados intensivos y los padres, la madre, en este periodo en el que su recién nacido, un gran prematuro de 600 a 700 gramos, hasta que no adquiere un peso adecuado, si no realizáramos este tipo de cuidados, pueden pasar cerca de mes y medio, dos meses antes de que la madre toque. Ya no digo cogerlo, sino tocar directamente a su hijo. ¿Qué beneficios aportan los cuidados tipo canguro para el recién nacido prematuro? Pues, tenéis en pantalla fundamentalmente fomentar el neurodesarrollo, fomentar el desarrollo auditivo. La madre es habitual que cuando coge a su recién nacido le hable, es decir, que esto va a ayudar a que el recién nacido vaya identificando la voz de su madre, por tanto, fomenta este tipo de relación. A su vez, se va a establecer una relación olfativa, es decir, el olor especial que transmite la proximidad del cuerpo de la madre y el olor que transmite los pechos maternos con el olor a la leche materna. Todo esto va a crear vínculos indudables entre el recién nacido y su madre. La situación en la que se coloca el recién nacido cuando se hacen los cuidados de tipo canguro, la madre está semi-incorporada y se coloca al recién nacido en situación de cúbito ventral sobre el pecho, entre los dos pechos de la madre. En esta situación, la cabeza del recién nacido permanece semi-incorporada y esto ayuda, a su vez, a hacer una maduración vestibular en el recién nacido para el mantenimiento del equilibrio. Se estimulan todos los receptores tactiles, receptores tactiles del recién nacido, tanto de los brazos, las manos, como los que tiene en su cara y en el pecho. Y a la vez, al colocar al niño en esa posición semi-incorporada, se permite que el recién nacido vaya percibiendo, todavía de forma difusa, porque la visión central, la visión fina de un neonato no se va a desarrollar hasta que no llegue aproximadamente a las cuatro o seis semanas por natales, es decir, periodo ya finalizado, el periodo neonatal, pero sí existe una visión periférica que le ayuda a identificar los rasgos de su madre, aunque sea de forma general. Por tanto, todo ello contribuye a desarrollar vínculos afectivos entre madre y recién nacida. Si nos centramos en temas económicos, lo he comentado antes, es pensar que los cuidados sanitarios, los cuidados de hospitalización y muchos más, los cuidados que requieren intensivos, cuidados intensivos neonatales o cuidados intensivos de adultos, tienen un coste, un coste de aparataje, de coste de fungibles, pero también un coste de personal que atiende a estos recién nacidos. Pensar que para cada dos cunas o cada dos incubadoras en una unidad de cuidados intensivos neonatales está contemplado que se precisa una enfermera, es decir, una enfermera única y exclusivamente para atender a dos de estos recién nacidos prematuros. Eso tiene un coste económico. Por tanto, cada día de hospitalización que permanece un recién nacido de más en una unidad de cuidados intensivos neonatales, esto se traduce en un coste económico. Cualquier beneficio en la asistencia que suponga una disminución de la estancia de estos recién nacidos evidentemente supone un beneficio económico. Muy bien, se han hecho también estudios para ver cuáles son los beneficios económicos que supone la utilización de los cuidados tipo canguro y lo tenéis en pantalla. Es decir, por la estancia media se acorta, es decir, la media de hospitalización en cuidados intensivos neonatales sería aproximadamente 17 días. Hay un discreto disminución de las estancias medias neonatales en intensivos neonatales y el ahorro económico medio se ahorran aproximadamente 7.600 euros por cada niño primario. En cuanto a las mejoras que nosotros podemos evidenciar, es decir, estos recién nacidos prematuros están todos ellos monitorizados, la monitorización no cesa en tanto se coloca al niño en cuidados tipo canguro, es decir, está el recién nacido prematuro está monitorizado cuando permanece en la incubadora permanece monitorizado cuando nosotros se lo colocamos a la madre en este tipo de cuidados. Incluso los cuidados tipo canguro son posibles en aquellos niños que precisan todavía una asistencia ventilatoria. En la imagen tenéis un recién nacido prematuro que precisa ventilación mecánica, es decir, está intubado con un conectado a un respirador y se le están realizando cuidados tipo canguro. Es decir, esta posibilidad también se contempla y se realiza en muchas unidades neonatales. Bien, pues los beneficios para estos recién nacidos que muchas veces están en una situación de inestabilidad hemodinámica, pues se ha visto que tras realizar cuidados tipo canguro se mejora, se estabiliza el ritmo cardíaco, el control de la temperatura también mejora. Si el recién nacido tiene hiperglucemia, lo cual a veces lo vemos en las situaciones en las que existe una sobreinfección o una situación de estrés añadido, como pueda ser la utilización de procedimientos dolorosos, todo eso puede condicionar aumento de la glucemia sanguínea en un recién nacido. Pues bien, la glucosa sanguínea también se estabiliza, es decir, que vemos una mejora en los ritmos metabólicos de estos neonatos. El sistema inmunitario madura, con lo cual la posibilidad de contraer infecciones hospitalarias, nosocomiales, también va a disminuir. Los patrones del ritmo del sueño se van a establecer de forma más precoz y, en general, este recién nacido va a ganar más peso que aquellos recién nacidos que no realizan cuidados tipo canguro. Al principio vemos que todo parece que son ventajas para este tipo de cuidados. Los cuidados tipo canguro son una parte y la otra parte es la instauración de la lactancia materna. La lactancia materna, hablaremos de ella en un tema específico que dedicaremos a hablar de cuál es el beneficio de la lactancia materna, pero sobre todo para que conozcáis cuál es la composición de la lactancia materna y por qué esa composición de la leche materna es más beneficiosa para el recién nacido que cualquier otro tipo de leche. De esto hablaremos, como digo, en un tema específico. Pero, en este tema, lo que sí nos interesa es recalcar, sobre todo, la idea de que la lactancia materna es una parte fundamental de los cuidados tipo canguro, del contacto piel con piel, porque nos permite generar, formar un vínculo fuerte entre la madre y su recién nacido. Cuando hablamos de lactancia materna, como digo, lo veremos en su día, pero simplemente adelantar que la lactancia materna puede realizarse de dos formas. La lactancia materna directa, es decir, cuando colocamos directamente el recién nacido al pecho de su madre, en estos casos, como digo, solo lo vamos a poder realizar en aquellos recién nacidos prematuros que ya tienen desarrollado completamente tanto los reflejos de succión como de deglución y son capaces de coordinar la respiración con la deglución. En otro caso, si esto no ocurriese, lo que le ocurre al recién nacido, al no existir una buena coordinación entre respiración y deglución, muchas veces, pues, el recién nacido en el proceso de amamantamiento posee atraganta y puede haber incluso riesgo de que realice aspiraciones de leche a la vía respiratoria, con lo cual tendríamos una complicación que debemos de intentar evitar. La otra forma de administrar la lactancia materna va a ser por vía indirecta. En estos casos, y esto es lo que hacemos en los recién nacidos más prematuros, porque generalmente por debajo de las 32-33 semanas de edad gestacional, la madre se va a extraer la leche con un sacaleche, esta leche va a poderse administrar de forma fresca cuando la extracción y se administra inmediatamente o lo habitual es que las extracciones de leche se identifican perfectamente y esta leche se va a proceder a un proceso de congelación. En muchos casos, hablaremos también de ello en su día, estas leches pueden incluso ser donadas y formar parte de lo que denominamos un banco de leche, es decir, leche en exceso de los sobrantes de otras madres que van a poder ser perfectamente identificadas, van a ser pasteurizadas y por tanto no va a haber riesgo de transmisión de posible agentes infecciosos y esta leche va a poder ser administrada a recién nacidos prematuros que lo precisen, bien porque la madre no haya podido tener la subida de leche y por tanto estos recién nacidos van a poder ser alimentados con leche materna, aunque esta leche en concreto no sea específicamente de su madre. El tercero de los puntos que nosotros evaluamos cuando hablamos de cuidados tipo canguro es que los registros recién nacidos donde mejor están es con su madre y por tanto debemos de intentar poner en marcha programas de alta precoz. Estos recién nacidos van a poder ser dados de alta en edades gestacionales muchas veces próximas a las 35 semanas de edad gestacional y con pesos próximos a los 2 kilos siempre y cuando nos aseguremos de que bueno te realizan una buena succión o no precisan una asistencia ventilatoria y en estas situaciones podemos darle de alta con siempre un seguimiento consulta precoz para asegurarnos de que el recién nacido sigue ganando peso y que nos surgen algún problema que nosotros tengamos que solventar. En cuanto a las intervenciones que podemos realizar sobre el microambiente el primero de ellos y sobre el que se le insiste mucho a la enfermería es los cuidados posturales es decir cuidados posturales y manipulaciones que nosotros le hacemos al recién nacido. El recién nacido podemos colocarlo de varias formas no todas las formas son igual de eficientes en cuanto al gasto energético al neurodesarrollo sabemos que unas posiciones o los cambios posturales son mejores que otros ahora los comentaremos. Por otro lado también tenemos que insistir insistimos y de hecho la enfermería en casi todas las unidades neonatales tiene lo que denominan protocolo de estimulación mínima en el cual se establece cuáles son los horarios en los que se deben realizar todos los procedimientos para intentar agrupar como ya he comentado con anterioridad agrupar todas las determinaciones analíticas toma de constantes alimentación para que todo ello se realice concentrado en horas de forma que dejemos al recién nacido libre de exploraciones y de manipulaciones en mayor tiempo posible. Por último otro de los temas que vamos a insistir es en el manejo del dolor del recién nacido el recién nacido tiene algunas peculiaridades ahora lo veremos fundamentalmente derivadas de que el recién nacido tiene un sistema nervioso en desarrollo y por tanto las percepciones sensoriales que tiene el recién nacido no son exactamente iguales a las que tendría un adulto. Las cambios posturales que vamos a realizar en el recién nacido es decir son intervenciones en las que nosotros vamos a procurar colocar al recién nacido en una situación en la que aseguremos una buena maduración neurológica intentando que exista una buena alineación tanto de los brazos las piernas en la línea en la línea recordar aunque el recién nacido prematuro todavía no tiene desarrollado un tono flexor que vamos a ver tanto en piernas como en brazos en recién nacido a término nosotros debemos de ayudar a que este tono flexor se vaya desarrollando de forma simétrica en los neonatos muchas veces tenemos la dificultad añadida de que bueno pues tenemos vías venosas que hay que inmovilizar y para ello precisamos la colocación de férulas estas férulas a veces nos van a dificultar en gran medida pues este ideal de intentar hacer simétricas las posturas para intentar alinear brazos piernas en un eje simétrico o en la línea de todas formas conviene saber que existen determinadas posturas que cumplen mejor estos objetivos que otros los objetivos del cuidado postural es decir nosotros nos centramos nuestra actividad intentando buscar cuál es la postura ideal del recién nacido prematuro pues lo primero que como idea general lo que hemos comentado es decir nosotros debemos de buscar la flexión activa del tronco y las extremidades buscando la simetría de esta forma y con cambios posturales frecuentes también vamos a conseguir una morfología del cráneo más adecuada más redondeada evitando muchas veces que se produzcan asimetrías craneales que muchas veces son posturales porque por ejemplo el recién nacido permanece mucho tiempo en la misma postura los huesos de la cabeza en el recién nacido pretérmino son muy finos las suturas todavía no están soldadas y esto favorece el que exista una discreta deformación de la cabeza del recién nacido intentando adaptarse a los puntos de presión que tiene por tanto a modo general si tuviésemos que sintetizar cuál es el objetivo del cuidado postural en un prematuro fundamentalmente es conseguir una simetría que predomine una actitud en flexión tanto de tronco como de extremidades y procurando que haya una simetría entre ambos lados del cuerpo de las posturas posibles tenemos la postura en decúbito lateral esta postura se considera la ideal para la manipulación del niño y se considera ideal por varios motivos que veis en pantalla en primer lugar porque permite la flexión tanto del tronco como de extremidades inferiores y superiores pero además permite el acercamiento de las manos al eje medio a la boca del recién nacido se considera que esta postura sería la que en prematuro debería de predominar sobre el resto de posturas cambiando desde el cúbito lateral derecho a un decúbito lateral izquierdo sin embargo también por comodidad es decir cuando nosotros estamos explorando y estamos haciendo algún tipo de procedimiento determinación en un recién nacido la postura más cómoda para el examinador siempre la postura de decúbito sublino esta postura se considera que es la postura donde el gasto energético del recién nacido es mayor y si nosotros quisiéramos minimizar el gasto energético en un neonato para que esta energía la utilizase exclusivamente para su crecimiento tendríamos que pensar en una postura en decúbito lateral o en decúbito prono que ahora veremos a continuación nunca en decúbito sublino en esta postura además el trabajo respiratorio de un recién nacido siempre es mayor este trabajo respiratorio sobre todo en los recién nacidos que tienen algún tipo de distrés algún tipo de dificultad respiratoria va a mejorar en esta postura es decir la postura en decúbito prono se considera la postura ideal para aquellos recién nacidos que tienen algún grado de dificultad respiratoria mejora la ventilación del recién nacido y por tanto sería la postura ideal a establecer en estos en estos en cuanto a los efectos adversos que tienen una postura inadecuada pues fundamentalmente lo tenéis en pantalla es decir en corto plazo fundamentalmente la posición asimétrica de la cabeza la retracción y la rotación de los hombros con aducción escapular y a largo plazo pues podemos encontrar situaciones de deformidades que pueden ser más o menos permanentes sobre todo a nivel craneal lo que denominamos el aplanamiento anteroposterior que esto muchas veces lo vemos en los neonatos porque permanecen mucho tiempo en la posición de decúbito supino y por tanto están comprimiendo el área de los huesos ocipitales que es lo que denominamos escafocefalia o el aplanamiento de los ocipitales en estos casos la plagiocefalia en cuanto a las manipulaciones pues también insistimos mucho diciéndole a la enfermería que las manipulaciones se hagan con suavidad los cambios posturales que se realicen al recién nacido deben de ser cambios suaves no debe haber brusquedad en los movimientos e incluso se recomienda que los cambios que se realizan de pañal si el recién nacido está en decúbito lateral pues se hagan en decúbito lateral y no se coloque al recién nacido en decúbito supino que como digo es más cómodo para el personal que está manipulando al recién nacido pero digamos en la posición menos adecuada para el propio recién nacido en cuanto a las manipulaciones que hacemos cuando queremos calmar al recién nacido se recomiendan las medidas de contención las medidas de contención son útiles para disminuir el estrés en el recién nacido por tanto muchas veces lo utilizamos como medida de tranquilizador en aquellos recién nacidos los que le vamos a meter a algún procedimiento que pueda ser doloroso por ejemplo las funciones de talón que a veces hacemos para determinar la glucemia o para determinar los gases sanguíneos en pacientes que tienen algún tipo de dificultad respiratoria se hace mediante una función con una lanceta en el talón del niño y muchas veces evidentemente esto es molesto el dolor puede ser doloroso para tranquilizar a estos recién nacidos se recomienda las maniobras de contención muchas veces con las mismas manos recogiendo al recién nacido en posición de flexión extremidades inferiores y superiores presionando discretamente la columna vertebral y el decúbito lateral esta sería la posición ideal o bien a veces confeccionando como veis en pantalla lo que denominamos un nido confort ajustado al tamaño del recién nacido y que donde nos aseguremos de que existe contacto de la planta de los pies con el fondo de este nido que hemos confeccionado esta situación el recién nacido se siente protegido y también se tranquiliza del protocolo de estimulación mínima ya hemos hablado esto es como digo es un protocolo más que existe en las unidades neonatales por parte de la enfermería y su función como digo es la de coordinar y concentrar todos los cuidados en horas intentando dar el mayor tiempo posible de horas quietas en las que no existe ningún tipo de intervención sobre el recién nacido prematuro este protocolo de estimulación mínima establece una serie de objetivos como digo y fundamental incrementar los periodos de descanso del recién nacido de esta forma ayudamos a que el recién nacido establezca ritmos adecuados de sueño vigilia esto es fundamental para también favorecer el desarrollo neurológico disminuimos el estrés en el recién nacido todas estas situaciones desestresan al recién nacido y por tanto hacen que su gasto energético también disminuya recordar que cualquier situación de estrés conlleva un aumento del gasto energético y en un recién nacido prematuro el ideal sería que la energía que recibe tanto por su nutrición enteral como parenteral se dedicase si es posible exclusivamente para los factores que influyen en su crecimiento y en su desarrollo para terminar ya esta clase vamos a hablar un rato sobre un tema que tiene indudablemente mucho interés y es el cómo intervenimos sobre el dolor del recién nacido hasta no hace mucho se consideraba que como el sistema nervioso del recién nacido no estaba completamente desarrollado pues que habría la posibilidad de que estos recién nacidos no tuviesen sensaciones nociceptivas similares a las que pueda tener un lactante o un adulto nada más lejos de la realidad es decir el sistema nervioso que tiene un recién nacido puede ayudar ya no solo a que sienta dolor sino que a que este dolor sea incluso más intenso y más mantenido que el que realiza a un recién nacido esto no hace mucho que se es consciente del tema y por ello las unidades neonatales cada vez pues están más sensibilizados sobre la anangesia la sedación que se realizan en estos recién nacidos pues para evitar precisamente estas situaciones desagradables tenéis una serie de alteraciones que compartimentales comportamiento del recién nacido que nos pueden orientar a la hora de valorar el estrés en un recién nacido muchas veces pues son la extensión de extremidades de brazos de piernas la apertura de los dedos de la mano llevarse las manos a la cabeza y muchas veces son rasgos faciales como arrugar la frente fruncir el espacio que hay entre la nariz y el labio lo que llamamos el filtro nasal todo esto son datos digamos de comportamiento y que nos ayudan a valorar el estrés del recién nacido de hecho estos son datos que se utilizan en las escalas de evaluación del dolor que ahora a continuación comentamos lo que sí es cierto es que actuaciones como las que tenéis en pantalla es decir funcionar el talón para realizar como ve ahí una gasometría en las unidades neonatales cualquier recién nacido prematuro de muy bajo peso se realizan una media de 10 determinaciones diarias ya sean por determinaciones de glucemia determinaciones analíticas determinaciones de gases y la mayoría de las unidades neonatales todo este tipo de procedimiento se realiza sin ningún tipo de analgesia ya no digo farmacológica porque las evidencias actuales indicarían que este tipo de actuaciones farmacológicas mediante la administración de anestésico o analgésicos previos a este tipo de intervenciones no estarían completamente indicadas pero manipulaciones de tipo de contención para intentar desestresar al niño o colocarlo en un cuidado tipo canguro con darle lactancia materna previo a la realización de este tipo de actuaciones se sabe que disminuye notoriamente las puntuaciones que obtenemos en las escalas de valoración del dolor y por tanto debemos pensar que disminuye la percepción del dolor en el recién nacido vamos a dar unas breves nociones sobre lo que realmente acontece en el recién nacido y por qué podemos hacer afirmaciones como la que he hecho anteriormente de que el recién nacido ya no solo tiene más dolor o sea tiene dolor sino que puede tener más dolor del que percibe un adulto o un niño de mayor edad la diferencia fundamental estriba en la mielinización es decir lo que es la sinatogénesis en el recién nacido mayormente los recién nacidos que ya son viables por encima de las 24 25 semanas ya comienzan a estar prácticamente establecidas lo que sí existe una inmadurez importante es en el desarrollo de la mielina en el desarrollo de la mielinización de las vías nerviosas de conducir cuando se produce un estímulo por ejemplo el estímulo que nosotros realizamos con la función con una lanceta en el talón de un recién nacido estamos sometiendo la piel a un estímulo mecánico ese estímulo mecánico supone que se van a lesionar una serie de tejidos en este caso piel y tejidos subcutáneos y algún vaso y esto supone la liberación de una serie de mediadores químicos el paso de esta lesión mecánica que nosotros provocamos sobre un órgano sobre una estructura tisular como es la piel se transforma mediante la liberación de estos mediadores químicos que se producen por la rotura celular de las lesiones de las células que se ven lesionadas se convierte en un estímulo nervioso lo que denominamos transducción es decir transformamos un estímulo químico es una lesión mecánica es un estímulo neurológico las fibras de sensibilidad cutánea que tenemos en la piel van a transmitir esos estímulos hacia la médula espinal allí se inactarían harían conexión con neuronas que tenemos en las astas posteriores de la médula espinal rápidamente se decusan es decir pasan a la comisura anterior de la médula espinal y van a ascender a través de la médula espinal hacia los centros corticales por las vías laterales de la médula bien hasta aquí habría pocas diferencias en lo que podría ocurrir en un recién nacido y lo que ocurre a cualquier otra edad ¿dónde está la diferencia? pues la diferencia fundamental en el recién nacido pretérmino y precisamente debido a la escasa miolinización de las vías nerviosas viene en que no se produce una modulación del dolor adecuada una vez que el estímulo doloroso llega a los centros corticales se produce una aferencia de estos estímulos hacia los núcleos de la base y a partir de ahí en lo que denominamos la sustancia CRISPR y acuedectal se produce una transmisión de ese estímulo nuevamente en descenso hacia las neuronas de las astas posteriores de la médula bien ese descenso del estímulo es el estímulo que modula la intensidad del dolor cuando las vías nerviosas están mielinizadas la conducción del estímulo se produce de forma muchísimo más rápida que cuando las vías no están mielinizadas por tanto esa modulación del dolor es la que ayuda al recién nacido bien a acomodar es decir esto me ha dolido ya me deja de doler o esto me ha dolido y me continúa me continúa doliendo mucho tiempo porque esas fibras de descenso de modulación del dolor el estímulo tarda más tiempo en llegar como digo a estas neuronas de las astas posteriores de la médula y por tanto el recién nacido va a sufrir la percepción de dolor durante más tiempo bien el área periacuedectal esto hay muchos estudios que se ha visto que cuando tenemos estudios que se hacen por tractografía que es todo un tipo de resonancia que se puede hacer vemos que cuando hay estímulos el recién nacido de tipo de dolor inflamatorio los genes responsables de estas áreas periacuedectales que son como digo las que acomodan el dolor pues tienen un desarrollo distinto que la situación en la que no hay estímulo doloroso repetido por tanto podemos decir que el dolor influye en el neurodesarrollo y por tanto la percepción continua del dolor en un cerebro que todavía no ha completado su proceso normal de desarrollo hace que el recién nacido se adapte a esas condiciones y por tanto el desarrollo del sistema nervioso central no va a ser exactamente igual que el desarrollo de un recién nacido que por ejemplo nace en la edad de término y ya tiene perfectamente bien indicadas todas sus vías neurológicas bien tenemos una serie de indicadores que nos sirven para valorar el dolor como digo todos estos indicadores se utilizan en las escalas de valoración del dolor indicadores fisiológicos nos fijamos mucho en la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria que se suelen incrementar cuando hay un estrés y por tanto una situación dolorosa y en las situaciones de saturación de oxígeno que suelen disminuir cuando hay una situación de estrés en el vecino otras indicadores que ya hemos comentado como la situación de llanto arrugar la frente extender los brazos abrir los dedos todas estas situaciones como digo también se valoran en las escalas de evaluación del dolor tenemos múltiples cantidades de escalas del dolor algunas de ellas por ejemplo en nuestra unidad neonatal la que utilizamos en la que tenéis subrayada en la escala PIP la escala que idealmente se describió para utilizarla en recién nacidos prematuros pero que también podemos utilizarla en recién nacidos a término sería la escala es decir aquí realmente lo que haríamos sería para cada uno de los ítems que se evalúa es decir indicadores fisiológicos cambio de la frecuencia cardíaca de la saturación de oxígeno se van puntuando dependiendo de cuántos latidos por ejemplo la frecuencia cardíaca cuántos latidos aumenta la frecuencia cardíaca se va puntuando uno, dos o tres puntos y cada uno del ítem se puntúa igualmente al final se sumó la puntuación y dependiendo de la puntuación que se obtiene podemos decir que el recién nacido tiene una situación de dolor leve moderado o grave y de ahí podemos sacar la indicación de establecer la necesidad de analgesia este es un trabajo que se publicó en su día en Lance os lo pongo simplemente para que veáis la afirmación que hace el autor en base a estudios fisiológicos dice que bueno que sus hallados respaldan el hecho de que el umbral del dolor en el neonato puede ser hasta de un 30 a un 50% más bajo que el adulto es decir que hablamos de umbral es decir que el dolor recién nacido sentiría dolor en situaciones en las que un adulto no sentiría ningún tipo de molestia es decir que la sensibilidad al dolor en el recién nacido es mayor y la duración del dolor es también debido a esa falta de modulación puede ser también mayor en el recién nacido no solo sienten dolor antes sino que sienten dolor durante más tiempo algunos estudios que hablan de cómo influyen los estímulos dolorosos en el desarrollo del cerebro estos son estudios hechos en animales y se identifica que en aquellas situaciones en las que se producen situaciones dolorosas repetidas algunas áreas del cerebro tienen una alteración en su desarrollo es decir hay un hipodesarrollo de determinadas áreas cerebrales por lo tanto el dolor podemos afirmar en la actualidad que influye en el neurodesarrollo es un estudio hecho en humanos es decir niños a los que se le ha sometido prematuros a múltiples punciones que se han podido documentar en el periodo neonatal y se le evalúa cuál es su neurodesarrollo mediante escala de desarrollo motor a los 8 y 18 meses y se ve que en estos recién nacidos existen alteraciones de neurodesarrollo que van más allá de lo explicable solo por la prematuridad es decir que se hacen comparaciones entre niños que tienen muchos digamos eventos dolorosos en el periodo neonatal con otros que han tenido menos eventos dolorosos existen aparatos aparte de la escala de dolor que intentan medir de forma objetiva el dolor que tiene un recién nacido este es un aparato que mide una escala NIPE que evalúa el estado del sistema nervioso parasimpático y permite dar un valor objetivo cuál es la situación de estrés que tiene el recién nacido es decir a más puntuación iría de 0 a 100 a más puntuación el recién nacido digamos que esté en una situación más confortable y en situaciones por debajo de 50 pues estaría en una situación de más estrés y por tanto podríamos decir que tiene más dolor por tanto y ya vamos finalizando nos quedaríamos con esta afirmación que conviene que recordéis es decir no tratar el dolor en un recién nacido puede ser perjudicial evidentemente porque influye en su neurodesarrollo pero ojo porque tratar el dolor en exceso sobre todo no estamos refiriendo al tratamiento farmacológico también lo puede ser y esto afirmación viene fundamentalmente de algunos trabajos que se han investigado múltiples fármacos que utilizamos como sedante anestésico y analgésico recién nacido y se ve que en su mayoría cuando se utilizan de forma crónica todos ellos provocan apoptosis es decir muerte neuronal y por tanto alteraciones también en el neurodesarrollo por tanto cuidado con la utilización en exceso recién nacidos también de este tipo de medicamentos que sepáis que esta situación ocurre como alternativa pues se propone y como efecto analgésico la sacarosa es decir el azúcar se le da al recién nacido una solución de azúcar sacarosa al 24% varias gotas cuando hay un procedimiento doloroso se sabe que esto calma al recién nacido se sabe por qué la sacarosa calma al recién nacido se ha visto que la sacarosa tiene efectos sobre los receptores opioides es decir que tendría un efecto muy similar al que podría producir la morfina y por tanto también se han hecho estudios para ver qué ocurre cuando nosotros a un recién nacido le damos a lo largo del día hemos dicho que se pueden hacer hasta más de 10 procedimientos dolorosos por más de 10 dosis de sacarosa bien se ha visto que esta esta actuación fijaros que algo tan simple como dar azúcar una solución al recién nacido también puede tener efectos sobre el neurodesarrollo porque a largo plazo la sacarosa que actúa sobre receptores opioides lo mismo que la morfina induce neurotoxicida con apoptosis de la microglía fetal que son las células blancas del cerebro y por tanto puede también alterar el neurodesarrollo cuidado también con la sacarosa cuando se da de forma muy repetida en dosis continuas diarias ¿con qué nos quedamos? nos quedamos fundamentalmente para los procedimientos que no son excesivamente dolorosos con las medidas de contención esto es lo que denominan los anglosajones el spalling que es bueno con técnicas como contener al recién nacido arrollarlo y arroparlo con una toalla con una sábana y hacer medidas de contención bien pues se ve en estos estudios donde se hacen valoraciones de la escala del dolor de dolor perdón fijaros la línea roja como los mismos procedimientos dolorosos cuando hacemos medidas de contención el recién nacido tiene menos puntuaciones en esta escala por tanto menos dolor y además el dolor persiste durante menos tiempo ahora mismo lo recomendado sería en este tipo de procedimiento menos doloroso realizar este tipo de actuaciones y ya finalizamos con esta diapositiva en la que nos recordamos cuáles son las medidas que nosotros podemos realizar sobre todo las no farmacológicas que serían inicialmente las más indicadas en recién nacidos para bueno hacer no eco de los cuidados centrados en el desarrollo e intentar como digo actuar sobre el macroambiente ruidos luz manipulaciones suaves intentar concentrar los cuidados bien con esto finalizamos este tema si tenéis alguna alguna pregunta ¿sabes? Gracias.